¡Hola amigas y amigos! ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenido a este su canal. El día de hoy vamos a hacer una gelatina súper divertida para los más pequeñitos de la casa. Vamos a hacer una gelatina en forma de pizza y para eso no necesitamos ningún molde. Yo voy a ocupar esta que es la tapa de un domo donde se guarda el postre. Y esta la pueden conseguir en cualquier tienda donde venden cosas para repostería. ¿Sale? Bueno, solo vamos a ocupar un sobre de gelatina que parezca el color de la masa, o sea el pan. Y la vamos a preparar con solo 3 tazas de agua para que quede bien firme. Y para simular los ingredientes vamos a ocupar coco rallado, ya sea con azúcar o sin azúcar. También vamos a ocupar mora azul, fresa y kiwi. O sea que mi pizza va a ser de vegetales. Eso es todo lo que vamos a ocupar y vamos a empezar con la gelatina. También pueden decorar con la misma gelatina. Por ejemplo, esta gelatina de cereza o de fresa puede ser de peperoni. Y no olviden de comprar su coco rallado, ya que una buena pizza lleva bastante quesito. ¿Sale? Y bueno, pues vamos a empezar a encrasar muy bien nuestro molde. Listo, vamos a meterla unos minutos. En el congelador. Una vez que ya hemos terminado, ya que ahora se va a comer mucho. Listo, vamos a meterla unos minutos. Baja, vamos a meterla unos minutos. Listo, vamos a meterla unos minutos. Listo, vamos a meterla unos minutos. Una vez que ya tenemos la gelatina, vamos a vertirla aquí y la vamos a llevar para que se cuaje por completo. 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 Sí, completo. Bueno, amigas y amigos, ya llegó la hora de desmoldar la gelatina. Y yo ya despegué todas las orillas. Y también ya tengo lista ya la fruta ya picada. Y les voy a mostrar dos formas de decorar nuestra gelatina. ¿Sale? ¡Sale! 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 Aquí tenemos nuestra primera decoración de gelatina en forma de pizza de pepperoni. Y ahorita les voy a mostrar la segunda idea. Y listo amigas y amigos, así quedó nuestra gelatina de vegetales muy buena para la dieta. Espero que les haya gustado y les doy muchísimas gracias a todos por estar aquí. Les mando muchos saludos y mil bendiciones a cada uno de ustedes. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós! 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 ¡Dile gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.